Comunidad Chile y Argentina estrechan relaciones en integración energética. Una nutrida agenda tuvo el ministro de Energía de Chile, Claudio Huepe, durante su viaje a Argentina como parte de la comitiva que acompaña al presidente Gabriel Boric durante su primer viaje oficial al extranjero. Claudio Huepe fue uno de los expositores en el foro empresarial Argentina-Chile, en donde se refirió a los desafíos de integración energética con Argentina. Durante su intervención habló sobre la importancia de las relaciones con Argentina en materia energética. La integración energética es la base sobre la cual podemos construir en conjunto con mucha más escala con capital y conocimiento, señaló la autoridad. El tema de la voluntad política y el intercambio de información son fundamentales. En el caso de investigación y desarrollo necesitamos saber qué estamos haciendo en cada país, ya que es importante conocerse mucho mejor. Una de las cosas que tenemos que pensar es cómo diseñar mecanismos para poner mayor información a disposición del sector privado y de todos los interesados, señaló el ministro chileno. Dentro de las actividades que realizó, destaca la firma de una declaración con el Ministerio de Economía, donde, junto con el ministro, Martín Guzmán, enfatizaron la importancia de avanzar en la integración energética bilateral y contribuir con los compromisos internacionales de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el documento acordaron valorar el gas natural como un energético clave para la transición energética, permitiendo colaborar en la lucha contra el cambio climático, sosteniendo que resulta necesario avanzar en dotar de mayor flexibilidad y seguridad a los sistemas energéticos y aumentando la eficiencia de los mismos. Ya para finalizar comunidad les puedo decir que en la declaración manifestaron su beneplácito respecto a los avances del plan GasAR, que ha permitido aumentar la producción de gas natural en Argentina y reanudar las exportaciones hacia Chile en el periodo actual estival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.